¿Cómo está el trabajo en esta comisión? ¿Cómo está el trabajo en esta comisión? Nosotros revisando los acuerdos que se habían tomado como fracción e inclusive a la hora de aprobar la vía rápida para este proyecto, pudimos constatar en las actas que lo que se dijo y bajo las cuales los 48 diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa votamos ese 208 bis, era que el texto base que iba a tomarse como discusión era el texto conocido como el texto de los gremios del Poder Judicial. Ante este error que se comete cuando se avala el nuevo texto, nosotros como fracción tomamos la decisión de echar paso atrás y volver a seguir en discusión sobre ese tema, sobre todo porque hay un elemento que es básico. Mientras que no tengamos los estudios actuariales que nos demuestren cuál es la situación real y a futuro del régimen de pensiones del Poder Judicial, nosotros no podemos establecer ni montos de cuáles deben ser las cotizaciones ni cuáles son las edades hasta que no tengamos datos científicos y técnicos sobre eso. Y por ejemplo, nada más para señalar, el texto de la SUPEN señala que debe haber una contribución de los trabajadores del Poder Judicial del 30%, sin hacer distinto entre los que más ganan ni los que menos ganan. Esto totalmente hace un trato desigualitario, es iniquitativo, porque quienes ganan 6 o 7 o 8 millones, como los magistrados, un 30% de cotización para seguir recibiendo 8 o 7 millones cuando se retiren, significa poco o nada. Pero para un trabajador promedio del Poder Judicial, que son la mayoría que ganan cerca de 450 mil colones, decirle que tienen que cotizar un 30% termina siendo muy fuerte dentro de sus finanzas. O sea, es una parte muy significativa. Muy significativa, entonces no se da esa proporcionalidad y hay un trato totalmente desequitativo. Nosotros lo que hemos querido es esperarnos, y como se le ha dicho a los gremios, esperarnos a que lleguen los estudios actuariales, y si se demuestra el déficit que se habla que hay a futuro del régimen, uno, hemos dicho que nosotros no creemos que se le debe cargar al erario público, no debe ser cargo al presupuesto, debe ser el mismo régimen de pensiones el que debe ser sostenible, debe tener una sostenibilidad financiera en el tiempo. Con esos datos serán ellos inicialmente los que deben hacer una contrapropuesta para que nosotros la analicemos para ver si esos números dan. Porque lo que nosotros sí es algo que hemos señalado es que es tan importante al que le falta un mes para pensionarse en el Poder Judicial como el que empezó a trabajar hace un día. Tiene que tener el mismo derecho jubilatorio y saber que 30 años o 35 años después de que inició sus labores en el Poder Judicial va a tener derecho a esa pensión. Don Roni, pero según los números que presenta la SUPEN no es posible. Los números que presenta la SUPEN no están hechos con base al análisis que están haciendo los actuarios matemáticos de la Universidad de Costa Rica, porque ellos no tienen control sobre el régimen de pensiones del magistrado. Además hubo un atraso en el estudio. Hay un atraso en el estudio, pero además se ha dicho mucho, inclusive hay gente que ha dicho que la SUPEN quiere tener el control del régimen para cobrar una comisión para mantener toda la parte burocrática de la SUPEN. Que según el superintendente nunca se ha cobrado. Que según el superintendente nunca se ha cobrado, pero que se podría cobrar si pasamos el régimen en ellos. El Poder Judicial quiere seguir manteniendo un régimen de ellos, pero tiene que ser sostenible, tienen que darse los números y lo otro que a nosotros hoy nos ha causado realmente gracia, lo podríamos decir, es que ha habido un señalamiento que esto se trata de algo político y que por eso se está dando marcha atrás. Y que es responsabilidad de liberación nacional. ¿Se estarían congraciando ustedes con los medios? Mira, y esto aquí es lo más importante señalar en este momento, es las comisiones, igual que el plenario de liberación, no es mayoría. Esta comisión está integrada por nueve personas de las cuales liberación solo tiene tres miembros, solo un 30%. Hoy llegaron cinco miembros de tres partidos diferentes para que se pudiera hacer quórum y para que se pudiera tomar esta decisión. Aquí lo que queda claro es que algunos partidos ya están en campaña electoral y están buscando el más mínimo decisión que tomen cualquiera de los partidos y sobre todo Liberación Nacional, que lideran las encuestas, para tratar de hacer un show político como el que montaron hoy, tratando de desprestigiar al candidato de Liberación Nacional. ¿Se refiere usted al movimiento libertario, don Noel? Me refiero a los partidos que han utilizado. Primero le dijeron a don Antonio que se fuera de la Asamblea Legislativa cuando era precandidato para que no utilizara el pedestal de la presidencia de la Asamblea Legislativa para estar en los medios. Don Antonio, muy respetuoso como es de la democracia costarricense, se hace a un lado, se dedica a la campaña. Y hoy vienen a decir que don Antonio estuvo ausente las mismas personas que pidieron que se fueran. Volviendo al tema de los estudios, don Roni, ¿para cuándo tiene la UCR previsto presentarlos? Porque lo último que habían dicho era para mitad de año. Mitad de junio, nosotros quisiéramos ya tener esos datos para poder entrar a un análisis y a una propuesta seria. Mientras que no haya los estudios actuariales, cualquiera de los textos que esté en discusión no tiene mayor relevancia hasta tanto no tengamos números fríos reales que demuestren la sostenibilidad o no financiera del régimen. Estamos hablando de tres meses, don Roni, dos meses. Yo esperaría que menos. Inclusive creo que nos toca a nosotros como Asamblea Legislativa hacer los exhortos necesarios a la Universidad de Costa Rica indicando que este es un tema de vital importancia para el país porque estamos hablando de parte del déficit que tiene este país, ¿verdad? Porque no estamos con un momento superávit como nación para poder tomar las respuestas necesarias como Asamblea Legislativa. ¿Qué va a hacer mientras tanto la comisión, don Roni? Yo creo que aquí lo que debe seguir es analizando la información que ha tenido, cómo se ha invertido, cuál es la tasa de rentabilidad, hacer comparaciones con las tasas de rentabilidad que tienen, por ejemplo, otras operadoras de pensiones complementarias que hasta donde yo he leído la del Poder Judicial es mucho más baja y ver cuáles son las alternativas también seguras donde se pueden invertir esos recursos para tener un mayor retorno que el que está teniendo hoy en día. Pero además seguir revisando los datos que tenemos a día de hoy de los funcionarios, de cómo ha ido creciendo en el tiempo el Poder Judicial, que eso es donde necesitamos un estudio para darnos cuenta y poder hacer nuestras propias proyecciones. Don Roni, muchísimas gracias por acompañarnos. Para servirles a todos los costarricos.